¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal Y es que tenemos tres nuevas skins de navidad para Jinx, Draven y por último Poppy La de Jinx se llama Ambitious Elf Jinx, se traduciría literalmente como Jinx Elf Ambiciosa pero bueno Más bien será como una elfa de papá no es que no se porta todo lo bien que debería Las de Draven podemos ver también aquí que tienen todo el vaqueo customizado, es decir, van a ser todas de mínimo 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 1350 Ray of Points, fijaos además las orejitas de reno que tiene Tristana, fijaos en el caso de Jinx Este lanzacohetes que lleva, cara pescado, es un regalo de navidad Draven con las hachas congeladas que seguro que va a tener un montón de efectos chulos En definitiva, esta tarde, en cuanto esté el PB activo, que será más o menos sobre las 9 y media a 10 de la noche Hora española, las veremos en acción, ya sabéis, antes que nadie tendréis ahí, el directito en el que le daremos caña Por mi parte, poco más, disculpad el pequeño retraso Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente vídeo Según Cetercie y una cosita que os tenía que decir, mirad el Instagram ¡Adiós!